Mis atrabancados del volante, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo choquecito. Hoy tocó práctica. Como ya saben, siempre les hago como la teoría, ¿no? De qué pasa, quién choca, quién cobra, quién paga. Ahora tenemos este carrito aquí, el otro blanco. Ya están allá los señores ajustadores atendiendo el choque. Pero fíjense bien, estamos en una avenida que se llama Lázaro Cárdenas, San Uriel, más o menos a la altura. El río está aquí atrás. Entonces, en esta avenida siempre hay un montón de choques por alcance y por cortes de circulación, porque allá atrás se reducen los carriles. De venir tres, de venir cuatro carriles se reduce a uno allá atrás, mira. Entonces, todos los carros que van a dar vuelta a su derecha, pues obviamente bajan velocidad. Muchos adelantan al que va lento para poderse meter a la derecha. Este es un choque muy particular aquí en esta vía y ahorita te voy a decir cómo funciona, cómo aplica nada más para que sepas. Te recomiendo que te quedes hasta el final para que lo veas. Fíjense, el carro gris, el Audi, viene por este carril donde viene la camioneta blanca. Allá adelante hay otro carro, el blanco, que también viene por este mismo carril. Pero cuando el carro gris, el Audi, baja velocidad, probablemente el otro carro blanco quiere rebasarlo porque se va a meter también para acá. O sea, los dos van a meterse para acá. Pero resulta que el blanco no se esperó a que el carro gris hiciera la maniobra de poderse meter. Ahora, hay dos opciones aquí. Que el carro gris pueda seguir derecho y el carro blanco se abre al segundo carril y le corta la circulación. Ahí es responsable el carro blanco que está allá adelante. Por un corte de circulación, ¿sí? O también la opción es de que el carro gris, pues se va a dar vuelta para acá. El otro carro, pues no se quiere esperar a su maniobra y también se le mete. Ahorita vamos a ver los daños. A ver, aquí está el daño. Si te fijas en la salpicadera, el faro y la fascia. El faro, pues obviamente aquí ya está quebrado, está despostillado. Y pues obviamente este ya no se puede reparar. Este ya se tiene que cambiar. Entonces, vamos a ver también el rin. Pues sí, mira. También aquí el rin le alcanzó a como a despostillar tantito. Mira. Se recorre esta y la puerta ya no abre. Aquí si te fijas, ya no abrió. Y luego también te voy a dar otro consejo. Para atender siniestros, por lo general, todas las aseguradoras tienen empleados directos de las aseguradoras, que son los ajustadores, que son los que van a atenderte al choque. Muchas veces también te puede llegar un vehículo particular, que diga atención a siniestros, o como tal, un vehículo particular totalmente, con una persona normal. Esos son despachos de ajustadores. Esos son contratados por las aseguradoras directamente para atender los siniestros cuando muchas veces se desbordan. Un ejemplo, X aseguradora tiene, no sé, 30 ajustadores, pero si siguen cayendo más choques, entonces se tiene que contratar un externo, que es un despacho, para la atención de esos desbordes. ¿Sí me explico? La intención de todas las aseguradoras es que te atienda un ajustador propio, se llaman. Pero, pues obviamente no, si tú reportas, y hay una contingencia muy grande en la ciudad, por los choques, por las inundaciones, es cuando salen los despachos y te llegan en vehículos particulares. Pero, pues obviamente, previamente, con su identificación de que vienen de ahí, y con papelería también, de la misma aseguradora que tú contrataste. Entonces, también digo, es un tema que es bueno que lo sepas, porque pues muchas veces te llegan personas donde dices, y, pues ese no es de mi aseguradora, es un carro normal, sin rótulos, pero es por eso, es porque es un despacho externo que te va a atender y te va a dar la misma atención que un ajustador propio. El daño del otro carro, pues es este, mira. La puerta, salpicadera. Ahorita, en particular, en este choque, el ajustador de la compañía del carro blanco, está platicando con su asegurado, porque al parecer, pues no acepta la responsabilidad, y su ajustador se lo está explicando, en base a la guía de deslinda que yo ya te había dicho que descargues. ¿Por qué? Porque no todas las personas sabemos quién tiene la culpa en un choque, es por eso que existe esa guía de deslinda. Te recomiendo que la descargues de tu aplicación, de tu tiendita del teléfono, pues para que tú le des como una leidita, una estudiada, para saber ahí más o menos qué procede. A final de cuentas, tu ajustador, si te dice, eres responsable, te lo está diciendo porque en la guía de deslinda viene. Ahí es donde dice. Entonces, ahorita están platicando con ellos. Aquí lo que puede pasar, si todos aceptan todo bien su responsabilidad, es de que el seguro del carro blanco le va a pagar los daños al Audi. Fíjate, qué bueno que trae seguro, porque ese daño del Audi vale una lana. Por el faro, por el ring, la faz y la salpicadera, el carro es nuevo. Y yo a veces no entiendo cómo muchas personas se arriesgan a manejar sin seguro. Que por cierto, si necesitas un seguro, pues aquí te dejo el WhatsApp para que cotices. Yo aseguro carros a nivel nacional, así que no se preocupen por eso, en toda la república. Entonces, el ajustador le está comentando a la responsabilidad, le va a pagar al carro afectado, que es el Audi, sin costo para el carro blanco. Y al carro blanco, al parecer el daño, sí puede rebasar el deducible. Para que su propia aseguradora le dé una orden con deducible, el deducible contratado probablemente va a traer un 5% sobre el valor del carro. Tú ahí, si estás en esa situación, tienes dos opciones. Entonces, cotizarlo por fuera o, si no te conviene, pues lo llevas ya con la aseguradora y, pues obviamente, ya lo reparas con tu deducible. El deducible es el monto máximo de tu pérdida, que es el 5% del valor del carro. Si ese daño no rebasa el deducible, pues entonces lo reparas por fuera en cualquier taller tuyo. Y luego, señores, también les tengo aquí con mi compadre Julio, les tengo también otra noticia que es muy buena para todos ustedes. En los choques, por lo general, el ajustador es quien recaba la información, todos los datos, hacen órdenes de reparación y se van a los talleres o agencias. Aquí en Guadalajara hay ajustadores presenciales de las mismas agencias. De diferentes marcas manejan, por ejemplo, aquí, aquí mero. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ellos, por medio de redes sociales o por lo mismo de los ajustadores, les llaman a los valuadores presenciales. Entonces, ellos llegan al choque y si ven que el vehículo necesita reparación en agencia, es donde ellos desde aquí empiezan a hacer un levantamiento de los daños. Levantan, pues obviamente, un reporte. Hacen una prevaluación del daño aquí. Él ahorita ya fue, tomó fotos del choque. Entonces, a ver, ¿qué beneficio tiene que los valuadores presenciales de las agencias lleguen al momento del choque? Primero que nada, es tener presencia de la marca desde su choque. Bájale, bájale poquito para que te escuches. Primero que nada, es tener presencia de la marca desde su choque, que ustedes se sientan en confianza. Que la marca que usted trae en su vehículo está con ustedes. Número dos, ayudar a los ajustadores en cuanto a valuaciones que se requieren en el lugar para poder recuperar daños. Daños menores al deducible, nosotros les brindamos el servicio y los precios como si fuera para la aseguradora. O sea, que son más bajos. Más bajitos. Ahora, tú por ejemplo aquí ya hiciste un levantamiento, ya hiciste como una prevaluación. Es correcto. Ya tomaste fotos, ya viste que se cambia, que se repara, que es lo que se le hace al carro. Es correcto. ¿Qué beneficio tienen los asegurados si llegan ustedes? ¿Qué beneficios tienen ellos al momento de que tú le digas y lo invites a tu agencia para que se repare el carro? O sea, ¿cuál es el beneficio real? El beneficio es que yo ya me llevo las fotografías de los daños y del vehículo, su BIM. ¿Para qué? Para que nosotros vayamos adelantando el proceso con la aseguradora. O sea, si el cliente se tarda dos o tres días en llegar a la agencia, yo ya le notifiqué a la aseguradora que va a ingresar y ya adelanté el proceso. Yo me llevo la orden de reparación también en una fotografía para saber los datos del cliente y el número de siniestro para poner en antecedente a la aseguradora. O sea que tú ya le vas adelantando desde hoy con la aseguradora diciéndole, a ver agencia, te va a caer este Audi, te va a llegar, estas son las fotos, estos son los daños, ve pidiendo piezas, ve viendo qué vas a reparar, ve haciéndole cita a los mismos asegurados también. Exactamente. Entonces, eso está bueno señores, por si en algún choque de ustedes les llega un evaluador presencial de las agencias, es como él, es para aventajarles la chamba a ustedes, es para que la aseguradora ya sepa más o menos qué va a cambiar, qué va a reparar y todo sea más ágil para los clientes al momento de repararles su carro. Y ahorrar la primera vuelta, por así decirlo. Exactamente, es como él, lo que va a hacer es llevar toda la documentación a la agencia y la agencia le notifica a la aseguradora. Es correcto. Eso es un paso que si tú no vas físicamente ahorita a la agencia, pues ya la agencia ya sabe lo que tiene que empezar a hacer. Obviamente se le va a notificar al cliente, ustedes como agencia le notifican cuando ya pueden entrar. Es correcto. Sí, sí, sí. En todo momento vamos a estar en contacto con el cliente para indicarle cuál es el siguiente paso a seguir. En este caso, como ya hicimos la iniciación con la aseguradora, pues ya nada más lo esperamos para corroborar exactamente los daños una vez desarmados y ya nada más confirmarle a la aseguradora cuál es el presupuesto real ya del daño. Ah, ¿verdad? Esa no se la sabían. Díganme si en otros estados o nada más aquí en Jalisco aplica eso. ¿Tú sabes de eso? Creo que nada más... Porque aquí nos están viendo en toda la república. Creo que a lo que yo sé nada más hay aquí en Guadalajara. No sé si en Ciudad de México, pero... Por el tamaño de ciudad, ¿no? Por el tamaño de ciudad, sí. Que si hay en otros estados, pónganmelo en comentarios. Esto es un servicio adicional, sin costo, de las mismas agencias. O sea, se tuvieron que como que subir al tren de agilizar más los trámites y obviamente eso también le beneficia a las agencias porque ya desde aquí ya se van los vehículos a sus agencias. O sea, tiene también un porqué, ¿no? Es como de él habla con el asegurado, le dice la agencia dónde la tiene, se pone a las órdenes del mismo asegurado y es más fácil para ellos darle un trámite y un seguimiento ya con la agencia. Eso se me hace muy bueno y la neta está bien chido. Sí, es un servicio plus. Es un plus que te dan las agencias. Es correcto. ¿Qué otras marcas manejan ahí? Yo manejo Honda, Renault, Audi, Acura y BMW aquí en Guadalajara. Ah, ¿verdad? Eso tampoco se la sabían. ¿Dónde está ubicada la agencia? Estamos en Madero número 6000. Es en nuestro body. El taller. El taller de body donde preparamos las cinco marcas. Pero, ¿dónde es? Es en la Chivas, en Club Chivas Verde Valle a 100 metros. Ándale. Para los que son de aquí, de Guadalajara, pues aquí sí está ese servicio y la neta está bien chido. Seguimos ahorita con el choquecito. Gracias. Ya ahorita el dueño del carro blanco aceptó su responsabilidad sin problemas. O sea, obviamente se le explicó cuál era la responsabilidad. Y ahorita platicando con el seguro del carro blanco, me comenta que trae un 7% de deducible. O sea, no era el 5% como es algo normal. A ver, aquí hay dos situaciones también. Ese carro de financiamiento salió con esa póliza con el 7% en daños materiales. Cosa que yo, obviamente, yo no se los voy a recomendar que lo hagan. Porque a la hora de estos choques es donde el deducible te sale más caro que la reparación. Entonces, obviamente ellos dicen, pues es que sí me lo dieron en la agencia. Sí, pero desgraciadamente tú cuando compraste un carro nuevo, te ofrecieron un abanico de opciones de seguros y tú elegiste y te fuiste por la más barata. ¿Qué es lo que pasa? Cuando suben los deducibles, la póliza baja el costo. Si tan solo el carrito blanco se hubiera puesto bien abusado al momento de elegir la póliza de seguro para ese carro, y hubiera dicho, no, agencia, a mí ponme el 3% o el 5%, ya es así como que, bueno, normal el 5%. Pero si saben de seguros, van a pedir el 3% deducible. Ahorita el 7% eran como $14,000 pesos. El daño de la puerta, pues obviamente no rebasa los $14,000. Él lo va a tener que reparar por fuera. Si hubiera traído un 3%, probablemente le hubiera convenido pagar el deducible con su seguro, y pues obviamente se lo reparan, ¿verdad? Pero es, volvamos a lo mismo. Vamos a tratar de cambiar. Yo con estos videos trato de cambiar como esa mentalidad de que los seguros no los busques por costo. Los seguros tienes que buscarlos por beneficios. A lo largo de muchos de mis videos, yo ya te he dado muchas herramientas y muchos tips y consejos para que tú contrates una muy buena póliza. No contrates la póliza nada más por contratarla o por cumplir un requisito. Si ya le vas a meter una lana, métele poquito más. Espero que sea con deducibles más bajitos. Para este tipo de situaciones, pues que te convenga, ¿no? Y pues nada, señores. Hasta aquí voy a dejar el video. Espero les haya gustado un poco de información. Digo, no es como que un choque sa-sa-sa-sa-so. Pero, pues ya les di 2-3 tips, 2-3 consejos de lo que pasa en un choque. Y pues espero que se suscriban, like y compartan. Muchas gracias, señores. Y sale bye.